Hoy se llevó a cabo la Marcha Anual Número 34 en conmemoración al Dr. Martin Luther King Jr. Cientos de personas se reunieron para participar en la marcha que comenzó en la Corte del Condado Nueces y que terminó en la Iglesia Episcopal del Buen Pastor en South Upper Broadway. La marcha no solo honra el legado del Dr. King, sino que continúa apoyando su lucha por los derechos civiles.